Hola, hola, true seekers, true seekers, espero estén disfrutando de un día nuevo de vida, ¿ok? Es como se pueden escuchar niños por ahí, una escuela por acá cerca están jugando, ¿ok? Que me haría de servir como un recordatorio de que, oye, es divino vivir, ¿ok? Lo mejor es estar vivo, ¿ok? Bueno, hoy voy a recomendar seis libros, ¿ok? Súper recomendados para un buen avance, ¿ok? La evolución de los seres humanos, ¿ok? La evolución del ser humano en lo real. Ahí los niños lo verifican. Los certifican, ¿ok? Con esa, ey, qué amor, qué cosa. Eh, como vengo diciendo, ey, bueno, seis libros recomendados, ¿ok? Por mi persona, parte dos. Primero lo primero, eso sí, vamos a respirar. Sabroso, a levantar la energía. Sabroso, ese orgasmo. A levantar la frecuencia. ¿Qué otra cosa estamos haciendo, Otro Seekers? Ah, sabroso. A levantar la vibración. ¿Cuál es el sinónimo de respirar profundo, Otro Seekers? Absorber ese prana. Ok. Muy bien, bueno. Eh, como vengo diciendo, lugares así, llenos de vida. Tengo que decirlo de nuevo, no puedes repetir conmigo. No hay otro mejor lugar que yo desee estar, que con las plantas, animales diferentes, los niños jugando a la distancia. Los árboles hermosos, esta hermosa galería de Madre Gaya. Ok. Así el matriz, si usted va, empiece a sabotear. Palabra cierta, Otro Seekers. El sistema, el sistema y todo lo que contiene, no va a poder callar, la verdad. Ya es la era del acuario, el cual muchísimas energías están empezando a surgir, están empezando a cambiar. El cómo se mueve todo, cómo se mueve la gente, cómo se mueve la tierra. Ok. Todo está empezando a cambiar, todo se desenvuelve frente a nosotros. Y muchísima gente no se da ni cuenta. Pero bueno, ese será otro tema para un futuro video. Como vengo diciendo, seis libros recomendados. Ok. Parte dos. El primero, el primer libro, ok, viene siendo la búsqueda de la verdad. Que el autor viene siendo Henry Thomas Hamlin. Ok. Escritor, filósofo del pasado. Y son maestros, pues, que vinieron descubriendo este tipo de cosas. La cual ha cambiado la vida de muchísima gente. La forma de ver las cosas, por lo menos. Hay varios volúmenes, ok. Ahorita voy por el segundo volumen. Hay un tercer volumen. Ok. De este mismo libro. Son libros que, uy, me impactan. Se trata, búsqueda de la verdad, se trata de este testigo, ok, que vio a un cura, por ejemplo. Que estaba siguiendo una dieta regulada, ok, base de frutas y vegetales. Una dieta natural. Y a pesar de tener sus 60 años, sus 60 años, ok, estaba por ahí. En la edad de la vejez, el hombre podía hacer su ejercicio, su cuestión, estaba en buena forma, ok. Comparado con muchísima gente que era de la mitad de la edad de él, ok. Y entonces, él escribió este libro, ok, anotando cada dato, cada recomendación para seguir ese tipo de régimen. Seguir ese tipo de hábitos, tener esos hábitos, la cual producen vida, ok. La cual llega a la realización, ok, del ser humano. También explica que, no todo aquel que, como dice San Juan Bautista, ok. Dice que todos aquellos que llegan a la tierra, tienen la luz, ok, de Dios. En realidad, no es así. Son aquellos que están más avanzados, ok. Y bueno, hay muchísimos detalles más que son, mira, recomendados. También está, eh, por, también hecho por Henry Thomas Hamblin, ok. El libro que se llama El Poder del Pensamiento, ok. El Poder de la Creencia, El Poder del Pensamiento. Y también, bueno, este libro habla de, de cómo utilizar el pensamiento, cómo, eh, o sea, cómo, cómo atraer energías, las cuales favorecen, ok. Y también tener cuidado con energías que no, que no, que no deberían de ser, ok. Que no trabajan con uno, ok. Y bueno, el siguiente libro viene siendo Experiencia de la Puerta de Enlace, ok. Hecho por Robert Moore, Robert A. Moore, ok. Que en ese tiempo eran técnicas, ok, para hacer, para convertirse en psíquico, ok. Descubrir poderes psíquicos dentro de nosotros, entre otros, ok. Que estaban siendo clasificados por la, por la, eh, CAE, ok. Todo lo que es la, la agencia de inteligencia, ok. Entonces, eh, este libro viene con, con CD, ok, la cual tiene, eh, eh, hábitos de hipnosis, ok. Muchísima gente ha estado, eh, en un nivel más meditativo en ese caso, ok. Gracias a este libro, ok. Y, está, está siendo vendido en varias ediciones. Ya sea con los, ya sea con los, ya sea con los, ya sea con los, sin los CD. Ya sea con, eh, con películas también. Porque ahí, ahí no, ahí no, si, eh, ya sea, eh, audio nada más, o audiovisual. Entonces, son varias ediciones, ok. Fuerte esa. La experiencia de la puerta de enlace. Uf. Por Robert A. Moore. Fuerte. Eh. Recomendado ese libro, ok. Es el tercero. El cuarto libro viene siendo, eh, Fuel Life. Por Ralph Smart. Que viene siendo, eh, Fuel Life quiere decir sentirse con vida, ok. Eh, escrito por Ralph Smart. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, este libro es mayormente para personas que leen inglés, ok. Entonces, si, si puedes leer en inglés, perfecto. O sea, muy recomendado. Eh, buenísimo, ok. Ya he estado ayudando a gente, ok. Eh, avanzar de, de sus niveles, ok. Entender mucho más lo que es, lo que son las energías. Eh, pensar más lo que es, en términos de, de energía, frecuencia y vibración, ok. Eh, te ayuda a ser, te ayuda a ser más selectivo. En lo que es la, en las, en cuáles energías, eh, de consumir. Cuáles energías, repeler, ok. Estar más, autentos en ese tipo de, de casos. De lo que sea la, la gente, ambientes, ok. Eh, también ayuda a lo que es la, la buena dieta. Ok. Muy fuerte. Muy fuerte esa. Eh, y bueno. Ok. También, este, hay otro libro que es muy recomendado, ok. Otros dos libros más. Eh, fueron escritos, eh, por Prentice Mulford, Mulford, Prentice Mulford, perdón. Eh, y dice, tus fuerzas y cómo usarlas, ok. Este es un libro. Muy fuerte. O sea, este hombre ha entendido muchísimas cosas. Y lo que es el poder del pensamiento es, es una cosa bastante, eh, fuerte. Ok. Eh, dice lo que es, eh, pensamiento es energía. Ok. Y podemos manifestar. Y también podemos, eh, cubrirnos de muchísimas cosas. Ok. Con este libro. O sea, el entender, eh, lo que es el poder de, de la fuerza que tenemos. Ok. Poder llegar a cierto punto. Ok. Poder manipular muchísimas cosas en el cuerpo. Evitar más las enfermedades. Ok. Muchísimas otras cosas. Son fuertes. Fuertes. Teorías fuertes. Que tiene Prentice Mulford. Ok. Y, hey, maestro. Yo le sugiero eso. También es el mismo autor de, eh, Dios en ti. Ok. Que, hey, ese salió en el primer video de recomendaciones. Y, bueno, el último video, eh, que digo, eh, la última recomendación de libros, ok, eh, viene siendo el poder, eh, que digo, el pensamiento y otras cosas, ok. Es el pensamiento, porque el pensamiento no solamente es energía, sino que son cosas que atraemos. También somos, también somos, o sea, nos recuerda que somos como antenas universales, ok. Somos radios, ok. Que nos podemos hacer, eh, buscar la frecuencia exacta, ok. La que combina con el medio ambiente, la que combina con, eh, el ser espiritual y otras cosas más, no, que la cual son bien usadas. Básicamente son muy, muy buenas para, para el ambiente, para, para la transformación, ok. Ok, yo, sí, yo, que siempre recomiendo lo que es la, la transformación, ok, eh, de ser auténtico, ok, de conocer su ser superior, ok, que viene siendo el espíritu, viene siendo el alma, ok. Ok, ah, también nos recuerda que, eh, no somos, no somos un hombre, no somos un cuerpo, sino somos el alma, ok, que constituye, eh, esta entidad, ok. Eh, también recuerda que, oye, somos entidades, eh, multidimensionales, inmortales, ok, la cual estamos viviendo la experiencia de un ser humano. Y todo el mundo está en esto ahorita, eh, eh, la cual, eh, hay muchísima gente que se dará cuenta de eso, hay muchísima gente que, o sea, duraría hasta la siguiente vida para descubrir este tipo de cosas. Eso viene siendo ya mayormente, eh, la dependencia, ok. Eso depende del nivel de entendimiento, el nivel de, el nivel de, el nivel de avance espiritual que se tenga, ok. True seekers. Y bueno, este, como vengo diciendo, eh, te gusta la, te gusta la verdad, y te gusta lo real, o sea, apoya lo real, ok. Lo fuerte, lo fuerte, bueno, te puedes dar like, ok, suscríbete para más, y comparte este video, porque muchísima gente, eh, estaría seguro que, eh, podría leer un libro como este, un libro como estos, ok, recomendados. Eh, igual, eh, se tiene acceso, eh, al libro que yo escribí, que viene siendo Ingeniería Interna, ok. Eh, la cual permite vivir una vida, eh, full de magia, eh, en sentido, en sentido de que, oye, se es más sano, se es más capaz de realizar lo que se debe. El cómo, el cómo, el cómo aguantar, ok. ¿Cómo es? El cómo controlar el medio ambiente. Palabras ciertas. Palabras ciertas. Como vengo diciendo. El reino de Dios está en nosotros. Solamente hay que buscar de conocerlo, ok. Buscar de estar ahí. Y este libro habla de temas como ese y mucho más. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. Muchas bendiciones. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 Gracias.